Estamos en Alamicamba, en cabecera municipal del municipio de Prinzapolca. Mi nombre es María Prodelina Bob, soy la alcaldesa del municipio de Prinzapolca. ¿Cómo es la situación en Prinzapolca para la población en este momento, compañera? Bueno, en este momento ha sido difícil para la población, las familias de Prinzapolca, porque hemos sufrido con esta emergencia que nos ha tocado. Uno de los municipios que fue más afectado es Prinzapolca, en la costa atlántica del Caribe Norte. Y en dos momentos hemos vivido esta afectación para las familias, porque primero fue el paso del huracán que afectó enormemente la población de la zona costera del territorio de Prinzapolca, en las comunidades de Jalover, Laya Cixa, Cucalaya, Huantabar, Huarpa Cixa, Vara de Prinzapolca, Cuamuatla, Marisuatla, Samir, todas esas familias, las comunidades que viven en la ribera del mar, han sido afectadas por el paso del huracán. Luego, en este territorio que sufrimos con las inundaciones. Entonces, Prinzapolca vivió en dos momentos la emergencia del huracán ETA. ¿Y qué es la población en total que fue afectada aquí por las inundaciones, alcaldesa? Por las inundaciones fue afectado 56 comunidades, todo lo que se vive en la ribera del río fue afectado. ¿Y cuántos tenían albergadas aquí en Prinzapolca? Teníamos activado con la emergencia de inundación 12 albergues, pero hasta el momento, como ha ido bajando ya el río, muchas, muchas familias ya fueron a sus casas. Tenemos activados solo dos albergues hasta el momento. Y, alcaldesa, ¿qué son las necesidades principales en este momento? Bueno, las necesidades principales serían porque las familias perdieron todas sus cosechas. Entonces, tenemos que volver a apoyar lo que es la agricultura, darle para que vuelvan a sembrar. Y las necesidades de la zona del litoral, con las ayudas de plantechos, las viviendas, todos fueron destruidos. Aquí también, con la inundación, muchas casas fueron llevadas, el río. Entonces, las necesidades principales serían ayudar en el tema de agricultura para que vuelvan a las familias a sembrar. Y la ayuda para los plantechos, las viviendas. Y ahorita, hasta el momento, estamos solicitando ayuda por estos tres meses, por lo menos, porque las familias quedaron sin nada. Sin nada, entonces, por lo menos, con la ayuda de paquete alimentario, ir ayudando en estos, por lo menos, tres meses primero. Bueno, agradecer toda esa buena voluntad que tuvo con Prinsapolca, la donación de ropa que nos trajo, porque las familias, muchas familias quedaron sin ropa también, porque todas las casas fueron llevadas por la corriente del río, necesitan ropa, las necesidades de casa, como son los niños, quedaron sin ropa, sin sábana, sin vestimiento. Entonces, agradecemos la donación a la buena voluntad que tuvo la cooperativa de Estelí, y mandamos un saludo y de nuestro agradecimiento desde Prinsapolca para con ellos.